Mira el pel luna que no hemos encontrado Está hecho polvo el hombre Está medio muerto eh Dale otra vuelta Gilbert Se me voy a caer A ver Pues no eh, ya como que se va el tío Yo no creo que esté demasiado... Igual está mirando el bicho, yo que sé Por eso está así Si te parece que lo hicieron a la mitad Se olvidaron de... Si, del cuerpo atrás, ¿verdad? Falta algo eh Salos Del cuerpo Está asombre